Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de su canal, Juan Estiz. Bueno amigos, como ustedes podrán ver, tenemos aquí distintos panetones que si ustedes nos ven desde Bolivia no los van a poder reconocer. ¿Por qué José? Simplemente queridos amigos, porque estos panetones son del vecino país, ¿no? Son de Perú estos panetones. Y bueno, ¿no? Hemos tratado de conseguir y también satisfacer a los suscriptores peruanos también que nos siguen, ¿no? En este canal. Bueno amigos, les vamos a presentar a los panetones, entre ellos tenemos uno de maicena, que es duriea, ¿no José? Sí, ¿no? Es este amarillo, que nos pareció muy interesante al ser de maicena. Después tenemos el blanca flor, que igual nos pidieron suscriptores en algunos de nuestros videos. Y también tenemos... Winter, ¿no? Winter es una marca de... es una fábrica de chocolates igual, que se dedica a los chocolates. Después tenemos al panetón Berz. Y... sorpresa, ¿no José? Este es el panetón rico. Trajimos uno de chocolate para hacer la comparativa igual. Esto costó alrededor de 8 soles, ¿no? Exacto. Que serían 16 bolivianes. Esto. 16 soles. El precio oscila de estos tres entre 16 soles. O sea, 15.90, 15.80, varía por céntimo. Y redondeamos a 16 soles, que son 32 bolivianos entre estos tres. 2, 3, ¿no? Y esto de acá... Nos costó 11 soles. Que serían 22 bolivianos, ¿no? 22 bolivianos, exacto. Y vamos a estar siguiendo también tus sugerencias. Ahora sí, continuamos con el video. Vamos a nuestro primer contrincante, que es el panetón Berz. Y aquí en este panetón nos indica... Que es alto en grasas saturadas. Comentarles que así cerrado el panetón, se siente bastante el aroma a panetón, ¿no? Amigos, antes de poder probar y ver qué tal la masa, vamos a proceder a la desinfección, ¿no? Ahí está. Siempre el alcoholcito. No se olviden, el alcoholcito por dentro y por fuera. Para desinfectarse. Mentira, mentira. Solamente por fuera, amigos. Van a disculpar si lo ven un poquito aplastado, amigos. No había asientos en el bus que nos vinimos. Pero esto sirvió, ¿no? Ahí está. Ustedes pueden ver, se sienten, ¿no? Bastante suave también el papel y todo eso. Bueno, continuamos ahora con el panetón Blanca Flor. Que la verdad he estado viendo bastantes videos y... Es uno de los que más, también... Bueno, de los que más altas expectativas tengo yo. Al menos yo, ¿no? Ya que hay muy buenos comentarios de este panetón, ¿no? Oh. Ahí está. Amigos, continuamos con lo que es el panetón Winters. Ahí está, lo vamos a abrir. Tiene un aroma distinto, ¿no? Lo siento como más... No sé, como si fuera una bebida alcohólica. Bueno, amigos, vamos a abrir lo que es el panetón de maicena. Amigos, estamos desempaquetando ya este panetón. Y es pesadito, ¿no? Al ser pequeño, es un panetón pesadito. Van a disculpar, amigos, la presentación de los panetones. Si no que llegaron de viaje y tuvieron algunos percances, ¿no? Y, queridos amigos, ahí está el panetón de chocolate. Ahí está. Abre fácil. Abre fácil. Y pequeñito. Amigos, este panetón no es solamente de chocolate, es chocolate con lúcuma. No sé si pueden ver, es chocolúcuma. Lúcuma es una fruta que hay bastante ya en Perú, que es muy deliciosa. Hay también en yogures y demás. Y se los recomiendo yo, a lo personal. Aquí en Bolivia no he encontrado yo ese sabor, la verdad. Tampoco mostrarles la fruta. Bien, vamos a empezar, como dijo Jason, vamos a empezar con ese de maicena y vamos a seguir así y vamos a terminar con el de chocolate. Bueno, amigos, miren, ustedes pueden notar que simplemente al abrir las pasas, ¿no, José? Ahí está, ¿no? Las frutas abrillantadas y las pasas. Ese creo que es el color natural, amigos. Ahí está. Se ve bastante bien, ¿no? Se ve agradable a la vista también. A ver, vamos a darle el corte. Bien, dicen que la comida entra por la vista primero, ¿no? Dicen. Y está bien. Vamos a sacar el corte, amigos. Pueden ver ustedes. Vaya sorpresa, ¿no? Se ve bien el panetón, amigos. Se ve un poco más blanco, ¿no? Como dicen. Bueno, amigos, ahí está. Vamos a ir probando. Le voy a dar la mitad de ese panetón a José. Recuerden que mis manos ya están desinfectadas. Le voy a dar aquí a José para que pueda probar la mitad. Manos desinfectadas, amigos. Recuerden eso siempre. Es bastante chicloso igual, ¿no? Todos los panetones de Perú son así. Sinceramente, para mí parece un panetón Gloria o Pil tranquilamente. Y nada que ver que sea de maicena es... Para mí es un panetón, un panetón más. No se nota la diferencia. Y si es verdad lo que nos dicen que es un panetón bastante sano. Que no tiene conservantes y demás. La bolsa también nos indica que no tiene salto en grasas saturadas y azúcares. Estás comiendo algo más sano y tiene el mismo sabor, ¿no? Buen punto ahí. Bien, queridos amigos. Este es el turno del panetón Bells. El más económico y el que sufrió un poquito más las consecuencias del viaje. A ver, vamos a abrirlo. Como ustedes pueden ver, miren. Conste que este panetón sale a 8 soles, que serían 16 bolivianos, ¿no? Es el más económico de todos estos panetones. A ver, le vamos a... ¿El corte es difícil o fácil, Josué? En esta masa está un poco difícil, ¿no? Porque... El panetón sufrió las consecuencias. Muy bien, amigos. Ahí está. Vamos a ver. Oh. Me parece el color también del panetón... Del que probamos, ¿no? Del panetón de maicena también. Está... Aquí está. Sus pasas. Me parece que está bien también el panetón. Conste que... Bueno, recalcar, ¿no? Que es el más económico y... Yo pensé que íbamos a encontrar menos... Menos pasas, ¿no? Pero está... Está bien. A ver, vamos a probar. Comentarles también, amigos, mientras Josué va cortando... Que este panetón lo hacen específicamente para el supermercado en el que realizamos la compra. O sea, aquí en Bolivia, Hipermax tiene su propio panetón. Este sería el panetón de lo que es el supermercado de allá que fuimos, que era Plaza Bea. Ah, bueno. Entonces, este sería el panetón de Plaza Bea, algo así, ¿no? Bien, vamos a probar. Amigos, este pareciera un chocó, un panetón de naranja, algo así, ¿no? Parece que tuviera alguna fusta cítrica, creo que lo han puesto, ¿no? Yo siento, ¿no? Sí, más o menos, como si fuera algún chicle, ¿no? Como si estuvieras masticando un chicle. Está bueno el sabor, es un poquito más seco, pero está bueno igual. Pero sigue siendo chicloso, ¿no? Para el precio que tiene, queridos amigos, está muy bueno. Está muy bien. Este es el perfecto calidad-precio. Bueno, amigos, continuamos con el panetón Winters. Comentarles que esta marca se especializa también en lo que son chocolates, ¿no? Vende chocolates y así que, espera igual también un buen sabor de este panetón. Así como lo esperamos aquí del panetón que nos defraudó, ¿no, Josué? Eh, no, bueno, esto no es de chocolate, no es un panetón clásico, así que... Pero la fábrica, la empresa que lo hace, es una empresa que se dedica netamente al chocolate. Así que puede haber fallas, ¿no? Porque esto es un panetón normal. Si fuera panetón de chocolate, ahí sí le daríamos duro, ¿no? Bueno, vamos a realizar el corte. Y ahí está la hora de la verdad, amigos. Vean ustedes. Vean. ¡Wow! Y este, el color es distinto, ¿no? Es un poco más amarillo, medio anaranjado casi, ¿no? A diferencia de los dos primeros que se asemejaban un poco en el color, ¿no? Este es un poco diferente. ¿No? Y se siente bastante suave también la masa. Bueno, amigos, eso es, ¿no? A ver, vamos a realizar el corte para que pruebe también Josué. Tienen, amigos, algo también que he notado en las frutas estas abrientadas que son más suaves o parece que fueran más acarameladas. No sé, algo así, ¿no? Muy bien. Yo lo siento un poquito, ¿no? El sabor a, no sé si le ponen cingani o vino al panetón. Ustedes corrijanme, queridos amigos, pero lo siento un poco fuerte el olor al alcohol, ¿no? Eso, ¿no? La masa es también un poco más seca, tiene más color. Está rico el panetón, pero no me convence del todo. Llegó el turno de Blanca Flor. Es el último panetón. ¿Por qué lo dejamos al final, Jason? Hemos visto bastantes videos, amigos, antes de probar. Para comprar los panetones, lo que hice yo fue ver videos de cuáles son los que más les gusta allá en Perú. Y este es uno de los que ganaba en varias confrontaciones, ¿no? En varios versus, este era uno de los que ganaba. O sea, que igual espero un buen sabor de este panetón, que es el Blanca Flor. Es como si fuera el San Gabriel para nosotros, ¿no? Que ha estado ganando en algunos versus que hemos hecho. Esperamos mucho de este panetón. A ver, vamos a ver. Ahí está, queridos amigos, ya está hecho el corte. Es mucho más amarillo, ¿no? Es mucho más amarillo. Como ustedes pueden ver, la masa es un poco más amarillenta, ¿no, Jason? Como podemos apreciar acá, tal vez en la cámara no se ve tan bien, pero es más amarillo, queridos amigos. Y bueno, vamos a proceder a probarlo, ¿no? A ver, vamos a ver qué tal en sabor. Sí, amigos, tal vez en la cámara ustedes lo ven todo del mismo color. Nos ha pasado ya varias veces, pero aquí les estamos diciendo lo que es. No les mentimos. Vamos a degustar. Ahora entiendo, amigos, por qué les daban ese puntaje. No sabría decirles el sabor exacto que tiene, pero no es muy dulce como otros panetones. Y no sé, o sea, la mezcla que tiene de los sabores es perfecta, o sea, para mí está bueno el sabor. Yo siento algo de mantequilla, algo así. A ver, voy a hacer la nueva degustación porque... Pero sí, queridos amigos, no se nota ni, a diferencia, por ejemplo, de winter, que se notaba mucho, no sé si gran y vino o lo que sea, pero el alcohol acá no se nota. Se nota más sabor al lácteo, ¿no? Sí, algo con crema, ¿no? No sé si lo han hecho con alguna crema, tal vez, ¿no? Pero sí. Está bueno, amigos, está bueno. Se los recomiendo. Si pueden conseguirlo aquí en Bolivia, en algún supermercado que lo ven, cómprenlo de hecho porque es un buen panetón, tiene un muy buen sabor. Bueno, amigos, hemos llegado al último panetón, que es el de chocolate, que es muy aparte del sabor a los que tenemos aquí, a los que ya habíamos probado antes, pero vamos a hacer la degustación al mismo tiempo para dar un medirito al final de todos, ¿no? Vamos a empezar con el corte. La verdad, como les había dicho, este panetón tiene un sabor a chocolate con lúcuma, que es la fruta que me encanta a mí, la verdad. Bueno, amigos, ese panetón yo les puedo decir que está al nivel del panetón pil, ¿no? ¿Pueden ver ahí ustedes? Porque el panetón pil aquí lo compramos con 45 bolivianos, era igual de medio kilo, es igual pesa medio kilo y el tamaño es el mismo, ¿no, José? Claro, ¿no? Pero este cuesta también, ¿no? 40 bolivianos. La mitad de precio, José, ese nos costó 22 bolivianos, 11 soles. Es mucho más económico y a ver, pues, ¿qué tal eso? Comentarles también, ¿no? Que el panetón pil tenía aquí una variante que tenía alga rovina, ¿no? Y este viene con lo que es lúcuma. ¿Qué tal, José, el olor? El olor parece que tuviera toques de café más, ¿no? Yo siento un olor a café también, ¿no? A ver. Está rico, amigos. La masa sí tiene ese sabor a lúcuma, a la fruta que les dije. Se pierde un poco el chocolate, porque no es tan fuerte el chocolate, pero la combinación al final es buena. Tú mascas un pedazo de chocolate con la masa y queda bien. Sí, queridos amigos, se siente un sabor, se siente el sabor a la fruta, ¿no? Está muy rica. El chocolate también se siente ahí, ¿no? Aunque no tan fuerte, pero se siente. Tampoco es un chocolate amargo, es un chocolate normal. En algún comentario de nuestros videos, justamente nos dijeron que Perú es el lugar donde más fabrican los panetones. O sea, tienen más experiencia. Este versus que hemos hecho ha sido bastante reñido. Y la verdad son muy buenos panetones de una alegría, ¿no? Por los compatriotas peruanos que tienen esto a disposición ellos en cualquier mercado. Y la verdad, el sabor de este es increíble, ¿no? Ustedes pudieran probarlo, en algún momento pueden consumir algún panetón que sea de chocolate en Perú. Yo creo que todos tienen ese mismo sabor, porque este es el más económico. Dice Jason, muy buenos panetones del lado peruano. En sí, casi todos los panetones que hemos probado han estado bien, han estado al nivel, entonces... Casi al nivel de San Gabriel. Sí, ¿no? Entonces... Ah, y no más, ¿no? Y algo que quería recalcar también, todos los panetones que hemos probado son chiclosos. Inclusive este, ¿no? San Gabriel no es así chicloso. El único de acá es Pil, ¿no? Es que Pil también es una marca peruana, ¿no? Bueno, el panetón de Pil es peruano, solo que lo importan... Lo producen para Bolivia, ¿no? Bien. Debe ser por eso. Muy bien, queridos amigos, gracias por la atención. Vamos con el veredicto. Y bueno, amigos, ya hemos probado los panetones. Tenemos el veredicto. Voy a empezar, amigos, por el panetón que menos me ha gustado. Voy a ser sincero. Y es... Este. Que es el panetón Winters. El que menos nos ha gustado, porque a mí tampoco me ha gustado, queridos amigos. Así que yo le doy un 5, ¿tú, Jason? No voy a decir que está malo, pero tiene un sabor raro, ¿no? Ya, yo le voy a poner un 6, amigos, al panetón Winters. Entonces, tenemos un 5 de Josué y un 6 de Jason. Bien, vamos por el más económico. El mejor calidad-precio para mí. Yo le doy a este un 7,5. Rico el panetón y también económico. Así que al alcance del todo bolsillo y un buen panetón. Para mí. Bueno, amigos, yo también le voy a poner un 7 a este panetón. Porque, como dice Josué, el precio influye bastante y tiene un buen sabor. Seguimos con el siguiente panetón. Bien, vamos con el de chocolate. Muy bien, queridos amigos. Vamos con el panetón de chocolate. Y bien, yo le pongo este. Bien, queridos amigos. Vamos con el panetón de chocolate. Yo le pongo a este un 7. Un 7 yo le voy a poner. Se parece al pil, pero es un poco... O es mucho más económico y es bueno el sabor. Bueno, mi puntuación para este va a ser... Como yo les había dicho, a mí me encanta esta fruta. Yo le voy a poner un 8. Para mí, el mejor de esta noche se parece al... Muy parecido al panetón pil o gloria de llano. Me gusta mucho este panetón. O me ha gustado mucho este panetón. Así que yo tranquilamente le puedo dar un 9. Sí, amigos, está bueno, pero para mí no. Tiene un buen sabor y es el más sano de todos, ¿no? Especialmente, ¿no? Es el más sano. Aquí no podemos ver esos logitos que tenemos en estos panetones que dicen, no me consumas. Seamos sinceros, amigos, eso es lo que nos quieren decir con estos logos. Y este no los tiene en ningún lado. O sea, no sé si en Perú hacen el respectivo control de estas marcas o de los productos que fabrican. Pero si es que no lo tiene, es porque algo bueno debe tener, ¿no? Y por eso yo le voy a dar un 8. Un 8 llegando a 9, ¿no? Pongámosle 9, entonces. Y para el final, ¿no? El panetón que nos pidió también un suscriptor. Acá está el panetón blanca flor. Que es muy bueno el sabor. También el precio está, ¿no? Al nivel de San Gabriel. Y queridos amigos, sinceramente, si a ustedes les gusta el panetón chicloso, estos son sus panetones. Están al mismo precio, incluso más económico. Son 32 bolivianos. Bueno, no sabemos el precio, ¿no? ¿Cuánto será que hijos ven en Bolivia si es que lo traen? Tal vez está un poco más. Porque los panetones que normalmente suelen traer aquí, que son Gloria y Donofio, que están al mismo precio allá en Perú, son 32, 33 bolivianos. Pero aquí ya los venden en 49, 50 bolivianos, ¿no? Bien, amigos, yo le doy a este panetón, le doy un 8. Me va a gustar el sabor, ¿no? ¿Por qué le doy 8? Porque está muy rico. No le doy 9 porque no es natural como este. No es tan sano como este, supuestamente. Bueno, amigos, yo voy a... Voy a hacer que mande el sabor, ¿no? Porque a mí me ha gustado más este. Yo le voy a dar... Un poco más de 9, ¿no? Para que no se iguale con este le vamos a poner un 9.5. Que sí me ha gustado ese. Es para mí el mejor panetón que he probado de todos. No sé si ustedes conocen tal vez de alguna marca. Recomiéndanos, ¿no? Igual para poder probarlo de alguna marca distinta. Para mí es este el ganador. Para José es este. También es este, ¿no? Porque es rico también. Claro que este, como dice Jason, se nota el sabor a esa leche cremosa, ¿no? Y es rico también. Así que si tienen la oportunidad de comprar tal vez alguno de estos dos panetones, háganlo. Testeado por One Steaks. Bueno, amigos. Hemos llegado al final de este video. Y la verdad estamos muy contentos de que ustedes hayan llegado hasta esta parte del video. Si les ha gustado, no se olviden de dar su like y de suscribirse. Compartan para que muchas más nos sigan. Y bueno, estaremos traiendo también videos interesantes. Suscríbanse, amigos. No olviden. Es gratis. No les vamos a cobrar nada. Suscríbanse y dejen su like. Nos vemos. Bien. Salta la duda, Jason. ¿Cómo trajiste estos panetones? ¿Cómo fue que llegaron estos panetones desde Perú? Siendo que las fronteras están cerradas. Salta una duda. Salta una duda. ¿Cómo lo hiciste? Y además que llegaron arrugadas. Tuve que nadar, amigos. Tuve que nadar. Hice un video sobre eso, amigos. ¿Cómo pasé la frontera? ¿Quieren saberlo? Si quieren saberlo, amigos. Voy a poner una meta. Yo he grabado un video de cómo he pasado la frontera. Pero tenemos que llegar a... ¿Cuántos suscriptores, Josué? Bueno, a los 400 suscriptores, queridos amigos. Ya estamos por llegar a los 300. Y yo sé que no cuesta nada llegar a los 400. Y si ustedes comparten, vamos a hacerlo muy rápido. Llegamos a los 400 y promesa que nosotros subimos el video cruzando la frontera. Así es, amigo. Amigo boliviano que quieres ir a Perú. Y amigo peruano que quieres entrar a Bolivia ilegalmente. Vea el video. Si quieres saber cómo he cruzado, recomienda este video a tus familiares. Compártelos. Compártelos. Compártelos a suscribirse para que podamos llegar a nuestro objetivo de 400 suscriptores. Y tengas ese video en tus manos, ¿no? Y no sé ya si la Interpol me persigue después, amigos. Es un sacrificio que estoy dispuesto a correr por ustedes. Nos vemos. Volez. 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 Volez.